Los montos son un boleto único de 8,60 pesos con tarjeta a 10 pesos sin tarjeta, el boleto escolar 2,50 con tarjeta, 3 sin tarjeta, después de jubilados y universitarios 4,50 con tarjeta, 5 pesos sin tarjeta y el espacial de 9,50 a 10,50 sin tarjeta. Se nota que en términos porcentuales es elevado el porcentaje de aumento en el boleto único y en particular en el boleto estudiantil en donde alcanza el aumento de un 66%. Exactamente, nosotros hemos estudiado fehacientemente, por eso ustedes han visto que nos hemos tomado el tiempo y hemos pedido al Poder Ejecutivo que técnicamente nos brinde información como para que nosotros tengamos una real eficiencia y asumir la realidad de lo que es el costo, digamos, de la inflación. No nos olvidemos que de acá a un año atrás prácticamente la inflación no ha superado el 60%, es una realidad lamentable de nuestro país donde nosotros por ahí de pronto vemos y charlando con la gente produce zozobra, todos estos aumentos, ha habido un aumento sorpresivo de los combustibles en un 10% acá nuevamente, este último domingo para celebrar el Día del Trabajador, entre comillas. Hemos visto también que han subido todo lo que es la canasta básica familiar, entonces estamos muy preocupados, no tenemos un horizonte económico realmente fiable, lamentablemente tenemos que decir esto, que preocupa sobre toda la clase trabajadora, sobre toda la clase obrera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.